Amigos que bueno que nos acompañan, la historia que les vamos a compartir el día de hoy es la de Christian quien a sus 24 años de edad y con toda una vida por delante ha decidido dedicar su tiempo, su esfuerzo y su tenacidad al mundo de la música, más específicamente a los corridos. Esta es su historia. Christian es un joven como muchos otros, con sueños e ilusiones, con metas en la vida, sin embargo, lo que resulta fuera de lo común es su gusto por la música, más específicamente por los corridos. Según cuenta, cada día en esta ciudad es una oportunidad más de inspiración, ya que desea reflejar el sentir de las personas en cada una de sus letras, desea plasmar en su música el día con día de la tierra que lo vio nacer y las batallas de aquellas personas que aquí en Salamanca se han convertido en su familia. A sus escasos 24 años se abre el camino todos los días en su negocio de barbería, sin embargo, nos permitió una entrevista para conocer más de la devoción de un joven cantante salmantino por la música del corrido. Amigos del Salmantino, qué bueno que continúan con nosotros. En esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que mi amigo Christian Jiménez, a quien tenemos aquí en el estudio del Salmantino. Christian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, May? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, al público del Salmantino. Platícanos, ¿a qué te dedicas? Sabemos que tienes un gusto muy grande por el canto, pero en realidad, ¿cuál es el género que tú dominas? Por el género de los corridos me gusta mucho. Antes intentaba hacer trap o rap, pero no se me dio la verdad. Pero me gustó más el género de los corridos y es lo que anda pegando ahorita pues aquí. ¿Por qué tu pasión hacia los corridos? Pues tengo por Fuerza Régida, me inspiro en él, en Fuerza Régida, en Junior H, en Ata, toda la banda de Rancho Humilde. Yo me inspiro pues en su música, me gusta bastante, me siento identificado con lo que hablan de superación o hay de todo pues. Vemos o puedo observar, Chris, que eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Apenas acabo de cumplir 24 años, May. 24 años. ¿Y ya estás incursionando en esto de la música? Sí, apenas acabo de sacar mi primera canción y pues quiero sacar más, solo que pues poco a poquito, ahorita me están haciendo la segunda pista y... Sabemos que, bueno, tú compones, escuchamos, tuvimos la oportunidad, lo decimos para nuestros amigos del público, de escuchar algunas piezas, la verdad, muy conmovedoras, muy llegadoras, muy profundas. Gracias. Entonces, me gustaría saber en qué te inspiras para platicar acerca de tus letras o para componer, más bien dicho. En lo que pasa aquí, quiero hacer canciones que a la gente le llegue, que a la gente se siente identificada con la vida de la gente, del progreso, que la gente se sienta motivada, inspirada en mis canciones, para que le echen ganas y que nada es imposible, si lo puedes creer, lo puedes crear y que sí se puede, nada más que uno le eche ganas. En eso me inspiro más que nada, May. ¿Cuáles son tus pasiones, aparte del canto? Me gustan mucho las motocicletas, me gustan bastante, me siento libre cuando ando en ellas, el aire fresco, todo eso, me encantan las motos, me encantan los carros deportivos, mi pasión también es cortar el pelo, yo amo lo que hago, la verdad, a veces ni lo veo como trabajo, por lo que hago, me gusta mucho lo que hago, May. ¿Cómo concibe un joven artista como tú? La situación de la música hoy en día, antes pues el género que más sonaba era el ranchero, después fue el duranguense, después fue el reggaetón, ahorita son los corridos, ¿cómo lo concibe un joven de tu edad? Que la música ha evolucionado mucho, antes nada más escuchaba el rap con rap y corridos con corridos, ahorita ya hay muchas mezclas de todo, hay hasta reggaetón con bastantes géneros y que pues está evolucionando la música pues, hay muchas colaboraciones con artistas famosos y eso está muy bien porque la gente no se aburre, siempre le siguen dando a la gente lo que quiere. Y por último, Cris, me gustaría que nos regalaras una prueba de tu talento, con alguna cancioncita que pudiéramos cantar aquí. Ok, claro que sí. Se llama Un Sueño, la apenas la acabo de componer, todavía no la grabo, apenas estamos en eso, en proceso. Pero ya tiene copyright y todo, ¿verdad? Ya está registrada. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Trabajando día con día, así me la vivía, me alejé de las pandillas, pues me quería superar, vivíamos al día, sacar pa' las tortillas, pues otra opción no había, tenía que trabajar. Un sueño surgía, de mi mente no salía, la gente no creía que lo iba a lograr. Mi corazón latiendo, una emoción surgiendo, pues una nueva vida acababa de empezar. Ni cuenta me había dado de que lo estaba logrando y así poco a poquito las cosas se iban andando. De mi mente no saqué, la idea que soñé. Perfecto, Cris. Ya pudimos observar la calidad que traes, lo que transmites y pues te auguramos mucho, mucho éxito. Algo que quieras decir a las personas que nos están escuchando en Salmantino. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado y a la que no me conoce aún, búsqueme en YouTube como Cristian Jiménez. El Infierno es la primera canción que tengo apenas, pero pronto van a salir más. A ver si les gusta a la gente. Salmantino, ese correo se los compuse para ustedes. Es una canción muy fuerte, pero muy llegadora. Sí, está algo fuerte, la verdad, sí. No me gustaría cantarla aquí por lo mismo. Amigos del auditorio, pues tuvimos el día de hoy la oportunidad de tener a un joven talento salmantino. Escúchenlo, ya conocen sus redes sociales. Está como Cristian Jiménez, El Infierno. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Soy su servidor Mike Nava, acompañado de Cris, Cris Jiménez. Muchas gracias Mike por el apoyo y por la oportunidad que me diste aquí de una entrevista aquí con ustedes en Salmantino. Para servirte, Cris. Gracias. Estamos para servirles de igual manera. Que tengan un excelente día, el mejor de todos.